No hay grandes novedades en el caso de Ángeles Rawson, todo pasa por la espera, por la paciencia que deben tener los investigadores y la familia del imputado, ni hablar de la familia de la víctima. ¿Por qué? Porque es tiempo de aguardar las pericias, ¿cuándo se podrían conocer en el mejor caso cerca del fin de semana que viene? Vamos a contar lo último que está pasando en esta investigación y es que el abogado Miguel Ángel Pierri está reunido en este momento en el penal de Ezeiza donde está alojado el único imputado por el homicidio de Ángeles Rawson, Jorge Mangieri. Primero el mismo acusado, había dicho que no iba a aceptar que ese fuera su defensor, ha cambiado de opinión evidentemente y Pierri será el abogado de Jorge Mangieri. Está reunido con él en Ezeiza después de haber tenido una reunión organizada en su estudio con un grupo de peritos como para que funcionen como peritos de parte en la defensa de Jorge Mangieri. Escuché lo que dijo la esposa del encargado del edificio de Rabiniani al 2003-60, estamos hablando de Diana Saetone. Recordemos que él está imputado por el crimen de Ángeles Rawson. ¿Qué dijo? Relató que su hermano recibió una amenaza, esto lo dijo la hermana, a las 2 de la madrugada en el teléfono de su casa por parte de una mujer a la que no reconoció. Y agregó que su hermano, tras escuchar la voz de la mujer, la llamó para ver cómo estaba. La mujer atribuyó la amenaza a alguien muy fuerte, a alguien que tiene más poder que un encargado seguro. Bueno, todo esto yo supongo que se puede comprobar con facilidad el origen de la llamada. Bueno, Mangieri entonces y su familia insisten con esta teoría de los apremios ilegales, de la amenaza, incluso llegaron a hablar de algo así como un secuestro de Mangieri previo a que él sea la misma persona que dijo, fui yo responsable del homicidio de Ángeles Rawson frente a la fiscal. A pesar de que nosotros nos negamos a la publicación de algún tipo de información o de imágenes que sí se filtraron en la causa, a pesar de que todavía en ese momento había secreto de sumario y a pesar de la apertura del secreto de sumario, daría la sensación de que esas heridas a las cuales hacen referencia como premios ilegales, no condicirían con lo que señala la pericia forense sobre el cuerpo del propio sospechoso. Pero bueno, habrá que esperar en definitiva que la justicia tome la voz y con la voz de la justicia se llegue a una decisión acerca de la responsabilidad o no de este hombre. Habrá una nueva defensa entonces a cargo de Pierre y a partir de los próximos días de lunes en esta causa por el homicidio de Ángeles Rawson.